En el baile de la noche te vi Con tus ojos de fuego me perdí Rosas brillan, suenan ritmos sin fin Es un juego peligroso, quiero seguir La pista arde, no hay vuelta atrás Música hechiza la ciudad Te acercas, susurras, sígueme A un lugar donde nunca escaparé Rendezvous, con el diablo bailamos Ni promesas que nunca alcanzamos Corazones ardientes incitados En la sombra del amor nos hallamos La noche se convierte en un sueño Oscuridad nos cubre con su velo Entre luces, neón y destellos Perdemos la noción del tiempo Ritmo intenso, no puedo parar Eres llama que me va a quemar Al compás de la música sin fin Nos perdemos en este frenesí Rendezvous, con el diablo bailamos Mil promesas que nunca alcanzamos Corazones ardientes incitados En la sombra del amor nos hallamos La noche se convierte en un sueño Oscuridad nos cubre con su velo Entre luces, neón y destellos Perdemos la noción del tiempo Nos hallamos Nos hallamos Nos hallamos Nos hallamos Nos hallamos Nos hallamos La noche se convierte en un sueño La noche se convierte en un sueño La noche se convierte en un sueño